Hola, ¿qué tal? Soy Nancy González y hoy vengo a hablarte de por qué las mujeres siempre van a rechazar a un tipo de hombre. Últimamente me están diciendo, me están diciendo por ahí, que repito mucho el contenido, pero es que no repito el contenido. Es que es, como dicen aquí en España, Sota, Caballo y Rey, las cuatro virtudes que realmente te hacen un hombre atractivo. Entre ellas está la confianza en ti mismo, la seguridad, la pasión, la ambición, lo que hayas repetido muchísimas veces en mis videos. Así que, de verdad, trabaja en esto porque no hay fórmulas maravillosas, no hay situaciones increíbles, no hay mujeres mejores o peores. Para ti hay mujeres que desean un prototipo de hombre. Cuando cumples con esas características, ¿qué crees? Pues que eres tú el elegido. Así que, reflexiona un poco si realmente cuentas con esa confianza para enfrentarte al mundo, con esa pasión y con esa ambición. Y si quieres realmente pensar qué es lo que podría estar fallando en ti, te recuerdo que te suscribas y también te recuerdo que estoy dando mentorías. Así que, si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta, adelantarte y dar los pasos adecuados, te dejo el link de reserva en el primer comentario y en la descripción de este video. Pero ahora voy a decirte por qué hay hombres o qué es lo que tienen ciertos hombres que los rechazan. Porque muchas veces no está nada ni asociado ni con el físico, ni asociado con el dinero. Porque sí, puede que a lo mejor si tienes dinero y es una mujer interesada no te rechace, pero va a estar contigo y no te va a querer. Puede que te sea infiel, entonces al final hay un rechazo indirecto porque no eres ese hombre ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es que, ¿qué se esconde detrás de cuando queremos conquistar por lo que tenemos o quienes no somos con tal de agradar? Y lo que se esconde detrás siempre, y es algo que las mujeres siempre van a rechazar, es la falta de seguridad y de confianza que puedas tener como hombre. Desde un punto de vista evolutivo, las mujeres buscamos compañeros que nos puedan proporcionar seguridad y estabilidad. Y los hombres que muestran rasgos inseguros o falta de confianza son percibidos como menos capaces de proteger y proveer. ¿Cuáles podrían ser rasgos de inseguridad que a lo mejor no te has percatado que tienes? Como por ejemplo, que te cueste una conversación, que cuando tengas una conversación con una mujer seas condescendiente, es decir, estés de acuerdo con todo lo que dices, solo hagas preguntas para saber de su vida, no cuentes partes de tu historia, de tu vida, de tu día a día. Este tipo de pequeños detalles pueden hacerte ver como un hombre inseguro porque estás necesitado de esa validación de una mujer. Otro rasgo de inseguridad que podrías estar cometiendo es cuando realmente consideras que esa mujer está fuera de tu alcance por una cuestión única y exclusivamente física. Por supuestísimo, todos tenemos que tener los pies en la tierra y por mucho que creamos en un amor más sensato y con una... que es decir, que se construye con decisiones maduras, lo cierto es que en los primeros encuentros, pues todos evaluamos un poco por una serie de características como atractivo o estatus social. Entonces, cuando tú le das un estatus a esa mujer muy elevado, solo por su aspecto físico, automáticamente puedes caer en el error de idealizarla y por esa razón empezar a cometer muchísimos fallos de inseguridad. Que puede que sean tantos que ni siquiera es consciente porque los llevas haciendo todo el tiempo con todas las chicas que te gustan. Y tú a eso le has puesto la etiqueta de es que soy tímido, no es que seas tímido, es que las has puesto en un pedestal solo, única y exclusivamente por su apariencia física. Porque se cuida mucho, porque dicen tres frases y tú ya las consideras que son inteligentes, o sea, simplemente es ese efecto halo que ellas tienen en ti porque las ves físicamente muy atractivas. Que no tiene nada de malo que a ti te guste una mujer atractiva y muy bonita, lo que tiene de malo es que genere en ti inseguridad, que tenga un impacto muy grande, que tú no seas capaz de sobreponerte a esa belleza. Y por esta razón empiezas a cometer errores que no te benefician y que fomentan que estas mujeres te rechacen porque detectan que dentro de ti pues hay esa falta de seguridad en ti mismo. Otro comportamiento que las mujeres rechazan mucho de los hombres y esta es muy clave a día de hoy en el pleno 2024, por eso pues se critican tanto a los princesos y a todos los seguidores del tema. Aunque el tema es concedero que en mi opinión dicen muchas cosas que son ciertas, pues también es un personaje como tal y entonces pues genera muchísima confusión, sobre todo en hombres que necesitan, ¿no? Pues 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 un, ¿cómo decir? Un profeta, se me dio, perdón. Necesitan un profeta y entonces en esto se empieza a meter mucha información que luego el mismo se contradice según lo vaya diciendo hacia las mujeres o lo vaya diciendo hacia los hombres. El punto es que fomenta la agresividad y un hombre que intenta controlar y que muestra agresividad va a ser visto como una amenaza. Entonces en pleno 2024 ser un hombre que te ven como una amenaza pues al final es parte del punto uno y es que si eres un hombre inseguro vas a atacar. Pero el problema no es que ataques si tú te sientes atacado, el problema es que estás atacando cuando nadie lo hace. Entonces fíjate si te podría estar pasando esto de manera inconsciente y sin darte cuenta porque esto obviamente no es una cuestión de que tú te acerques a una mujer que te gusta y atacarla solo porque sí. Pero sí que podría llevarte a estar amargado que ni siquiera te acerques porque juzgas que ella te va a tratar mal solo por el hecho de que es guapa, que es atractiva, que tiene beauty privilege. Todo esto te puede llegar a afectar, a desanimar y a tener una conducta agresiva con una mujer que a lo mejor pues no, en ese momento no te está viendo como una amenaza, ¿no? Y luego también un carácter controlador, es decir, que quieras controlar cómo piensa, cómo viste, que te vayas al otro extremo, ¿no? Que conozcas a una mujer con un carácter estable, tranquilo, que te quiere, que te ama y que tú con esas inseguridades que puedas llegar a tener, esos celos que puedas llegar a tener en un determinado momento, pues termines actuando de manera muy controladora con ella y por esa razón en pleno 2024, pues ella con esa independencia se vaya. Porque también es verdad que en muchos casos habría que ver en qué situación estás donde son fallos de comunicación. La gran mayoría de casos es que tú como hombre no sabes comunicarte de forma asertiva con las mujeres porque no sabes entenderlas. Y eso genera pues una serie de fallos a la hora de comunicarte que son percibidos por una gran mayoría de mujeres como que eres un hombre inseguro, pero en realidad lo que eres, eres un hombre con problemas en tus habilidades de comunicación. No estoy diciendo habilidades sociales, si no tienes habilidades de comunicación difícilmente vas a tener habilidades sociales. Entonces este es un punto muy interesante que puedo trabajar contigo. Recuerda que estoy dando mentorías, así que reserva una sesión conmigo si lo que quieres es que te lleve a otro nivel. Y lo último es el descuidado personal. La higiene y el cuidado personal son señales de salud mental, de amor propio. Entonces esto por muy básico que pueda llegar a parecer, es muy pero que muy importante que tú tengas un estilo. O sea, obviamente no estamos hablando de las cosas básicas porque eso todo el mundo lo sabe. Tener hábitos, una buena higiene, un hábito de cuidado personal, de entrenamiento, de ejercicio. Pero ya no es tanto por eso, es que a día de hoy con tanta gente que descuida su alimentación y el hecho de que tú seas un hombre que entrena, que se cuida físicamente y tiene un estilo que le gusta y que lo cuida y lo pule, pues está dando señales de que eres un hombre con una estabilidad emocional muy importante. Entonces ese descuido de tu persona, porque a lo mejor eres un hombre increíble en todo, pero pues eres un poco más descuidado en ese aspecto, no va a ayudarte a conectar con las mujeres. Entonces las mujeres te van a rechazar, porque vivimos en un mundo muy superficial de TikTok, de Instagram. Yo no creé las reglas, pero esta es la verdad. Entonces pon mucha atención si tú cuentas con a lo mejor una buena genética, una buena disciplina, una buena mentalidad y una confianza en ti mismo. Céntrate en crear tu propio estilo de vestimenta, porque eso también es muy importante para que las mujeres no te rechacen. Así que estos tres aspectos súper básicos, si lo tienes bien controlado, si lo tienes bien interiorizado en tu mente y si lo tienes bien desarrollado y no cometes estos errores, va a ser suficiente para que las mujeres se empiecen a conectar contigo y dejen de rechazarte. Sin más, me despido. Cuéntame cuál es tu historia. Un abrazo y hasta la próxima. Espero haberte ayudado. Chao, chao.